No sé tú, no sé tú, no sé tú, yo sé de mí y de ti, sabes tú, nosotros somos bacanos, tú no capes en el club, te tapamos la mujer como que son contra el club. Baby pila, baby pila, baby pila, baby pila y pila de mi coro no se hace paquete, andamos con mujeres que están duras, bebemos de lune a lune. No sé tú, 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 no sé tú, no sé tú, tú, no sé tú, tú, yo sé de mí y de ti, sabes tú. En este coro vacilamos y andamos buchu, tenemos pila y cuarto, ese no se tuve Marcelo NC, otra de cámara y ya para récord en los videos Marcelo NC, me conozco, en su sitio, Suck News No se tu, no se tu, no se tu, no se tu, yo se de mi y de ti Sabes tu, nosotros somos bacanos, tu no cabe en el club, te tapamos la mue, como que son country club Debe pila, 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 debe pila En mi coro no se hace pa' quente. No se tú. Andamos con mujeres que están duras. No se tú. Bebemos de lunes a lunes. No se tú, 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 tú. No se tú, no se tú. Tuka 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 ituka tuka 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 tuka. Yo soy de mí, y de ti sabes tú. En este coro vacilamos y andamos buchu. Tenemos pila en cuartos. Eso lo hace tú. No se tú pero de este lado hay etiquetas blue y mangamos mujeres duras, cero camu. Tú no pones los coros ni que tú fueras una gallina. Pues claro que tú no vas hasta las ruedas. patina, 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 pero claro que tu no datas ruedas, patina, 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 pero claro que tu no datas, ruedas patina. El licoró no se hace para que usted se que no se ha ido, andamos con mujeres que están duras, bebemos de lunes a lunes, no se tú, 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 no se tú, no se tú, no se tú. Chelsea y el Tremendo, siempre patocinando a la gente bajana, no joder. Some Music, que es lo que te cree, marketing el Boy, no pulsa con ello. Que es lo que, lo verdadero Tigre, aunque esta bütün repare con mis winds. No sé tú. No sé tú, no sé tú, no sé tú, yo sé de mí y de ti, sabes tú, nosotros somos bacanos, tú no cabe en el club, te tapamos la mujer como que son country club. Bebé pila, 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 bebé pila. En mi coro no se hace pa' qué, no sé tú, andamos con mujeres que están duras, no sé tú, bebemos de lune a lune. No sé tú, 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 no sé 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 tú, no Gracias por ver el video.